Cuatro rosas de Navidad de Caligari Hay cuatro rosas en tonos Dentro del vaso que te doy Dos son por gemir Y dos por sonreír Hay cuatro rosas para ti Toma mi vaso y bebe en él Las cuatro rosas que te doy Son del color de tu ropa interior Y cuenten a rosas como tú Hay cuatro rosas en tu orno Y en la botella cuatro más Bebe mi amor Esta es tu flor Toma mis cuatro rosas Bebe mis cuatro rosas Y olvida otras cosas que te di Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy